Bienvenidos al informativo diario de DLV Radio del 3 de mayo. Hoy, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha transformado en este domingo el acto institucional con motivo del 2 de mayo en un evento de campaña electoral de cara al 4 de mayo. Con personalidades que le han aplaudido su labor y con un discurso en torno a la libertad, su mantra de campaña, Ayuso ha conseguido darle la vuelta a lo que es una celebración oficial. Uno de los momentos de la jornada fue cuando el músico Nacho Acano recibía la distinción de la gran crew del 2 de mayo y manifestaba que quien la merece este año es Ayuso por ser valiente y abrir los teatros. En su discurso en la Real Casa de Correos por la fiesta de la Comunidad de Madrid, Ayuso ha recordado que más de 200 años atrás el pueblo de Madrid se echó a la calle para demostrarle al mundo que no hay bien más preciado que la libertad y lo hizo por la nación entera y no solo por Madrid. La candidata a la reelección en las elecciones del 4 de mayo ha declarado que Madrid es España así como un resumen de lo mejor de cada forma de ser español y ha destacado que la comunidad no se ha lanzado desesperadamente a buscar una identidad exclusiva para diferenciarse de otras regiones. A pesar de las dificultades, de los desacuerdos y los conflictos, los madrileños vengamos de donde vengamos, nos mantenemos firmes en nuestra decisión de vivir juntos y de convivir. Ojalá esto sea también verdad para toda España y que la Comunidad de Madrid siga siendo la segunda casa de todos en la que nos unamos a celebrar la vida en una entrañable amistad civil. Esa unión ahora debe enarbolar, se ha dicho, contra otro terrible invasor, el virus, y otras desastrosas consecuencias humanas y económicas que trae consigo. En medio de facturaciones millonarias, la pujante industria militar española ha conseguido atraer a exministros y exmilitares que deciden aprovechar su experiencia previa en un sector que mueve importantes volúmenes de dinero anualmente. Desde órganos de dirección de las principales compañías surgen nombres y apellidos que permiten conocer otra faceta del universo de la venta de armas, las puertas giratorias entre el ámbito público y las compañías armamentísticas. Entre estas últimas figuras contratistas de defensas y exportadoras de material militar a países que violan los derechos humanos. Pero Ortega, presidente honorario del Centro DELAS de Estudios por la Paz y veterano investigador sobre los negocios del lobby militar español, lleva ya varios años acumulando datos sobre estas puertas que conducen de la administración pública, principalmente el área del Ministerio de Defensa, a los consejos de administración de las empresas que desarrollan sus negocios en el sector militar. Las empresas militares se interesan por políticos que han estado ligados al Ministerio de Defensa o militares de alto rango de las Fuerzas Armadas, afirma Ortega, quien destaca que, en este ámbito, España no es diferente de otros países que también registran estas prácticas. De esta manera, en los últimos años ha habido varios casos de militares o políticos que, tras abandonar el servicio activo, pasan a incorporarse como ejecutivos en empresas militares. De acuerdo a los registros de este investigador, al menos 23 militares que desempeñaron altos cargos en defensa dieron posteriormente el salto a la industria armamentística. En este listado aparecen también los nombres de una quincena de políticos que también incluyen en sus respectivos currículums las dos funciones. Desempeño de responsabilidades públicas en gobiernos y, antes o después, actividad en compañías del sector privado. Las pruebas que realizan agentes de tráfico, guardias civiles o policías para comprobar si alguien conduce un vehículo y ha consumido drogas generan bastante controversia acerca de su eficacia y fiabilidad. Personas que dieron positivo en un primer test con una muestra de saliva y luego negativo en un segundo contraste, lo que se domina un falso positivo, y sentencias judiciales que anularon por defectos de procedimiento seguido a las sanciones impuestas, pago de mil euros y retirada de seis puntos del carnet de conducir, han puesto en entredicho los llamados drogotes. La Dirección General de Tráfico asegura, en cambio, que la fiabilidad del proceso está garantizada. Los abogados Francisco Azorén y Héctor Brotons, del estudio judírico Brotasvert, han atendido en los últimos seis años más de un centenar de casos de conductores de diferentes partes de España que han recurrido en los juzgados sus multas por posibles irregularidades en el procedimiento a seguido con la prueba del drogotest. Ahora, estos dos letrados, miembros del Consejo Técnico del Observatorio Europeo del Consumo y Cultivo del Cannabis, han plasmado toda esa experiencia en un trabajo de investigación que han publicado en la revista española de drogodependencia dirigida a profesionales de la justicia, la medicina, psicología y los cuerpos de seguridad, con el que pretenden demostrar que existe suficiente bibliografía científica y jurídica para reformar la normativa sobre los test de drogas en nuestro país. La batalla no es fácil porque el Constitucional, al desestimar en 2017 una cuestión de inconstitucionalidad planteada por un juzgado de lo contencioso de Vitoria respecto a varios artículos de la Ley sobre Tráfico y Seguridad Vial, dictaminó que en la triplificación como infracción administrativa de la conducción con presencia de drogas se enuncia con claridad, precisión y de forma inteligible la conducta prohibida. El Constitucional validó así la sanción de la mera presencia de drogas en el organismo sin necesidad de establecer qué efectos pueda tener eso a la hora de conducir. Esa prohibición, precisó el Tribunal, se fundamenta en la existencia de una máxima de la experiencia según la cual el consumo de estas sustancias, aunque sea mínimo, puede afectar a las capacidades psicofísicas de los conductores y, por este motivo, conlleva un peligro para la seguridad del tráfico. El líder del PP, Pablo Casado, ha anunciado este sábado que su partido va a denunciar al presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, José Félix Tezanos, por presunta malversación de fondos públicos y financiación irregular por seguir haciendo encuestas de forma ilegal cuando ya no se pueden publicar. Ya está bien de que paguemos con impuestos la campaña fallida de Pedro Sánchez y Ángel Gabilondo, ha censurado al presidente de los populares en un acto en majada onda, junto a la candidata madrileña a la reelección del próximo 4 de mayo. El pasado jueves, el PP ya elevó a la Junta Electoral de Madrid que el Centro de Investigaciones Sociológicas estaba realizando una encuesta electoral sobre los comicios a la Asamblea de Madrid sin que lo hubiera comunicado a los partidos, como asegura es perceptivo. Pero ahora denunciará a Tezanos por malversación de fondos públicos y financiación irregular por estar encuestando de manera ilegal. No contentos con la manipulación con fondos públicos para propaganda con estar presionando periodistas que ya lo dice hasta Biden en Estados Unidos, que es una vergüenza, perraza este uso de los medios el Estado para hacer campaña y también lo quiere hacer con la demoscopia. Desde el CIS aseguraron que la encuesta no se iba a hacer pública en ningún caso, lo impide la ley, y que se trata de un estudio para uso interno para conocer mejor el comportamiento de los votantes y, sobre todo, de los indecisos de cara a futuros sondeos electorales. Además, negan que se estuviera compartiendo esta información con el gobierno. Las grandes ciudades de la Comunidad de Madrid serán una de las mayores bazas para conquistar por los partidos políticos que se presentan a las próximas elecciones de la región. El 4 de mayo, unos comicios tan disputados como formalizados serán los protagonistas de la política madrileña en gran medida extrapolable a la nacional, pero que hay de la periferia, de esas urbes en las que viven miles de habitantes. Los candidatos las visitan durante sus campañas, llenan pabellones, plazas e incluso ahora mucha gente se queda fuera de las puertas debido al control de aforo. ¿Realmente conocen las necesidades de la población de esa ciudad o solo buscan un voto más? Fidel Gonzalo Arranz es el presidente de la Federación Local de Asociaciones Vecinales de Leganés, un municipio al sur de la región y que cuenta con más de 190.000 habitantes. Con 40 años en su haber, esta Leganés detalla la realidad de qué se vive en la ciudad. Su homólogo en Alcalá de Henares, Enrique Muela Martín, con 28 años de experiencia en la ciudad complutense, ubica a este a la comunidad, que también desgrana la situación en la histórica ciudad. ¿Comparten problemas? ¿Tienen las mismas necesidades? Los barrios de Alcalés se mueven entre las grandes avenidas principales y las calles secundarias más estrechas. La mayoría de ellos adolecen de una limpieza correcta, competencia del consistorio y no de la comunidad, e inciden cierto incibismo por parte del vecindario. A diferencia del municipio del sur, Leganés tiene calles y aceras estrechas con pocas zonas verdes. Siempre ha sido una ciudad dormitorio. Actualmente su población está envejecida y casi un tercio es pensionista. Además, en los barrios creados en los 50 y 60 lo único que primó es la especulación, aborda Gonzalo. Él mismo indica que los barrios de la ciudad más antiguos están ocupados mayoritariamente por pensionista y que más de la mitad son mujeres. Aquí los alquileres son más bajos y hay más migrantes y es donde residen las vecinas y vecinos con menos recursos. El vecindario más mayor suele tener la vivienda en propiedad, pero las pensiones son bajas. El presidente de la Federación Comarcal de Asociaciones Vecinales de Alcalá de Henares incide en que la clase media predomina en la localidad, aunque en ciertas zonas sí se da una mayoría de clase baja y en otras alta. En el plano internacional, un donante del Partido Conservador recibió una petición para sufragar el sueldo de la niñera del hijo del primer ministro británico Boris Johnson, que tuvo hace un año con su actual pareja, Carrie Simmons, según ha revelado el diario The Sunday Times. Un prominente diputado conservador cuya identidad no ha sido detallada por el periódico recibió una queja por parte de este donante, que se mostró molesto ante tal Demnanda, según la fuente. Un portavoz de Downing Street, despacho oficial del primer ministro, aseguró hoy a los medios que Johnson sufragó el coste de todos los cuidados del niño. Preguntado por el asunto en una entrevista televisiva, el ministro de Experiores, Dominic Rapp, tachó la información de chismorreos. No tengo ni idea, uno no tiene ese tipo de conversaciones con el primer ministro. No puedo comentar cada pequeña pieza de cotilleos que aparece en los periódicos, aseguró el jefe de la diplomacia británica. La polémica sobre los gastos de cuidados infantiles se suma a las dudas que ha suscitado en los últimos días la remodelación de la vivienda oficial de Downing Street que Johnson ordenó instalarse allí. Según The Sunday Times, la primera factura de esos trabajos fue de 6.660 euros y fue sufragada por el Partido Conservador, que al mismo tiempo recibió una donación de la misma cantidad por parte del Lord David Ellis, varón de Sherlock Rowe y ex vicepresidente de la formación política. El periódico asegura además que hay fuentes que sugieren que existe una segunda factura de 200.000 libras que fue sufragada con otra donación. Cientos de miles de chilenos han respirado aliviados esta semana. Los recursos que no han recibido del Estado para hacer frente a la crisis económica provocada por la pandemia les llegarán a través de sus propios ahorros de pensiones. Por tercera vez desde el inicio de la emergencia, a partir del próximo lunes, podrán retirar de forma anticipada un 10% del dinero que acumulan en los fondos destinados a la jubilación, que en Chile gestionan de forma privada las llamadas administraciones de fondos de pensiones. Con el primer retiro me arreglé la dentadura y resolví algunas deudas. El segundo se me fue en alimentos y una ayuda a mi hija con su arriendo porque se quedó sin trabajo en la pandemia y ahora pretendo operarme el brazo que lo tengo fracturado. La salud acá es muy cara y con eso ya se medirá más de la mitad del 10%. Víctor López tiene 53 años y trabaja de conserje en dos edificios diferentes, uno en el turno de tarde y otro en el de noche. Nueve horas al día cada uno. Es la forma de llegar a fin de mes. Ha seguido con atención la tramitación del proyecto de ley del tercer retiro, una reforma constitucional que se promulgó el martes. No me da miedo sacar el dinero de las pensiones, así lo aprovecho ahora que soy joven y lo puedo disfrutar. Según sus cálculos, sus ahorros le habrían dado una pensión de 220.000 pesos mensuales, unos 250 euros, por lo que de todas formas habría sido poco. El gobierno de Sebastián Piñera ha destinado 18.000 millones de dólares en ayudas para la emergencia, pero el monto se ha quedado corto. El Ejecutivo ha insistido en políticas hiperfocalizadas y no universales insuficientes y de corte neoliberal para enfrentar la crisis, explica Francisca Barriga, investigación y economista de la Fundación Sol, dedicada al estudio del mercado laboral chileno. Se ha considerado la línea de pobreza como un tope y no como un mínimo. El también economista Gonzalo Zid, del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, se apunta que la letra chica de las ayudas del gobierno ha generado mucha desconfianza e incertidumbre. Los beneficiarios han sido pocos comparado con la cantidad de afectados, por lo que muchos se han visto obligados a salir a buscar su sustento a pesar del desconfinamiento obligatorio decretado en buena parte del país, que atraviesa el peor momento de su segunda ola. De alcalde estoico que guía a Nueva York tras el ataque del 11 de septiembre de 2001, la imagen pública de Rudy Giuliani ha sufrido en los últimos años un espectacular delictive que lo ha llevado a ser vapuleado y ridiculizado en medios y redes sociales como abogado personal de Donald Trump y ahora objeto de investigaciones por supuesta conspiración con funcionarios ucranianos. Su papel de liderazgo en un Nueva York traumatizado por el peor ataque terrorista de la historia le valió el título de alcalde de Estados Unidos y se le describió una y otra vez como héroe, mientras que la reina Isabel II le condecoró con el título de caballero honorario de su majestad y la revista Time le nombró persona del año en 2001. Pero esta semana recibió el último de una serie de golpes que han ensombrecido su carrera, buena parte de ellos recibidos desde que se asoció con Trump con el registro por parte del FBI de su residencia neoyorquina y de su oficina, tras el que requisaron más de media docena de dispositivos electrónicos. En concreto, las autoridades de Estados Unidos están tratando de establecer si Giuliani presionó ilegalmente al gobierno de Trump en 2019 en favor de funcionarios y empresarios ucranianos quienes supuestamente ayudaban al abogado a buscar trapos sucios sobre los rivales políticos de Trump de cara a las elecciones de 2020, incluido el actual presidente Joe Biden. Según los medios, las pesquisas también giran en torno al polémico cese en 2019 de la entonces embajadora de Estados Unidos en Ucrania, Mary Jovanovich, que en octubre de ese año insinuó durante una comparecencia ante el Congreso que su despido pudo tener que ver con los intereses financieros en Ucrania de los socios de Giuliani. Hoy en deportes ha sufrido, pero así las victorias saben mejor. Toyota ha estrenado su GR010 Hybrid, el nuevo hipercaro del mundial de resistencia de 2021, con un trabajado triunfó en las 6 horas de spa. El número 8 de Buemi Nakajima y Harley ha escrito su nombre como el ganador de la primera carrera de la era hipercar en el WEC. No fue una carrera fácil para los dos prototipos nipones, que protagonizaron errores de pilotaje, fallos en boxes por los que fueron penalizados, problemas con el tráfico y solo en la hora final lograron la vuelta rápida de carrera. Finalmente no se vieron superados por los LMP2, pero les dio mucha guerra al único rival de la categoría, el alpine pilotado por Nicolas Lapierre, Mathieu Babichier y Alexandre Negrao. La carrera resultó tan abierta como se esperaba porque los dos Toyota marcharon por delante el principio y en ningún momento abrieron brecha respecto al alpine, el otro representante de la categoría hipercaro. El Toyota número 7 fue quien marcó el ritmo durante las primeras vueltas hasta que el equipo japonés pidieron un cambio de posiciones para poner a Buemi al frente con el número 8. El primer contratiempo llegó en boxes cuando el líder fue sancionado con 30 seguros por una irregularidad en la parada. El alpine, con una secuencia de paradas diferente a la de los nipones, se alternaba en la cabeza con el Toyota número 7, hasta que a falta de dos horas un golpe de efecto dejaba a este último fuera de la pelea. Kobayashi se pasaba de frenada intentando un doblaje y al salir de pista acabó con su GR010 en la grava, diciendo adiós a sus opciones de triunfo, aunque pudo continuar tras ser liberado de la trampa por los comisarios. El coche francés estuvo a punto de perder el segundo puesto a falta de 54 minutos para el final cuando el LMP2 de Anthony Davidson no vio que negrao le estaba doblando justo antes de Orrush y embistió lateralmente al alpine, aunque por fortuna no descolocó al brasileño de la zona crítica de la pista, y a falta de 38 un inoportuno pinchazo le forzó a hacer una parada final antes de lo previsto y más larga de lo necesario, aunque estaba prevista. El Toyota número 8, pese a la sanción de 30 segundos de aquel primer tercio, se mantuvo fuera de problemas el resto de la carrera y llegó a meta con casi un minuto de distancia y con la vuelta rápida en el bolsillo. El 7, que incluso tuvo un amago de problema mecánico a falta de 20 minutos para el final, consiguió salvar el podio. En GTE Pro la carrera fue más cerrada desde el principio. El Porsche número 92 de Kevin Estre y Neil Jani abrió hueco casi desde la salida y en ningún momento tuvo en discusión el triunfo. Aunque Miguel Molina arrancó segundo, fue el segundo Ferrari, el 51 de Pierre Giudy y Calado, el que lideró la infructuosa persecución del 911. Y en la predicción meteorológica, en la península de Baleares se esperan en general cielos nubosos o con intervalos nubosos y nubosidad de evolución. En Andalucía, área del Estrecho, Melilla, sudeste peninsular y Baleares son probables precipitaciones débiles durante las primeras horas del día, con posibilidad de chubascos aislados durante la tarde en áreas montañosas de Andalucía y del sudeste, acompañados de alguna tormenta ocasional. En el extremo norte se prepara un aumento de la nubosidad durante el día con algún chubasco débil y aislado en montaña, con precipitaciones al final en el noroeste de Galicia. En el interior peninsular, con intervalos nubosos de evolución diurna sin descartar algún chubasco aislado por la tarde en los sistemas central e ibérico. En Canarias, cielos nubosos con probables precipitaciones al norte, en el oeste de la meseta y Andalucía, así como en el bajo de Europa poco nuboso. Posibles brumas o nieblas matinales aisladas en el interior de Galicia, centro de la meseta norte, montañas del este peninsular y en torno del sistema ibérico. No se descarta por suspensión en el tercio sudeste peninsular, estrecho y Valborán. Temperaturas diurnas se aumentan en el interior de la península con aumento localmente notable en el interior de la comunidad valenciana. Nocturnas se aumentan en el extremo norte interior, vientos del sudeste en el litoral norte de Galicia, intervalos de fuerte en el componente norte de Canarias y de levante en el estrecho de Valborán y flojo en el resto. Y así concluimos con el informativo diario de DLV Radio del 3 de mayo. Les esperamos mañana.